De acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, se portaron 948,218 números en octubre, un alza de 11% respecto al mes anterior. La simplificación de las reglas de portabilidad numérica a mediados de este año disparó las cifras de números portados hasta alcanzar la cifra de 948,218 números que cambiaron de compañía en el mes de octubre de 2015. De acuerdo con cifras del Instituto Federal de Telecomunicaciones, esto representó un alza del 11% respecto al mes de septiembre. Desde que inició el esquema de portabilidad en 2008, se han registrado 27.628.000 números portados, tanto en teléfono fija como en móvil, de los cuales 7 millones de ellos se registraron en lo que va de este año, es decir, el 25%. Rafael Eslava, jefe de la Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones, indicó que este dato es indicativo de que los operadores fijos y móviles deben de mejorar su servicio al cliente. La portabilidad habla de una insatisfacción de los usuarios con su servicio, indicó el funcionario. Las operadoras que más usuarios perdieron durante octubre de este año fueron Telefónica con 448.401 menos, Telcel con 274.543 y YusaCel con 79.941 líneas, informó Jonathan Monterre Song. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.